Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Un renovado Luis Miguel, regresará al Auditorio Nacional. Luis Miguel iniciará la gira mundial México por siempre, en febrero del próximo año. Fue en noviembre de 2015, hace ya mas de dos años, cuando Luis Miguel causó gran controversia, cuando a tan solo 20 minutos de concierto en el Auditorio Nacional, se vio obligado a cancelar el show por motivos de salud. Los fans que asistieron en aquella ocasión al show de Luis Miguel, se fueron mas que molestos. Había reprogramado los conciertos para principios de abril de 2016, sin embargo, también fueron cancelados ante un tratamiento médico que tenía. Ahora, ante el lanzamiento de su nueva producción musical luego de varios años de no sacar música nueva, el Sol iniciará la gira mundial México por siempre el próximo año, la cual arrancará con una serie de tres conciertos el 21, 22 y 23 de febrero de 2018 en el Auditorio Nacional, informó hoy la promotora Ocesa. De esta forma, Luis Miguel de 47 años de edad, regresará a este recinto de la Ciudad de México, donde ha logrado grandes éxitos pero también ha sido centro de sus polémicas luego de que, cancelará varios conciertos a finales del 2015, que representaron el inicio de una etapa a la baja en su carrera. La promotora indicó que el 4 y 5 de diciembre iniciará la preventa de boletos y el 6 de diciembre tendrá lugar la venta general al público. Cabe recordar que Luis Miguel ha vendido más de 100 millones de discos en su carrera y se ha hecho acreedor a todos los premios y reconocimientos existentes en la industria de la música, entre los cuales destacan 5 Grammy y 4 Grammy Latinos. Suscríbete para más videos.